¿Es mejor que Ariel? Exactamente, porque todavía ayuda a dormir bien, digamos. Eso no sé si va a pasar de acá a unos tres días. ¿Por qué? Cuénteme. Sí, porque las mínimas tendrían que empezar a subir todavía. Hoy tenemos una mínima de 13 grados, estaba espectacular. Vamos a tener una máxima que va a estar en el orden de los 32 grados, sí. Pero las mínimas son bajas. El tema es que tendría que empezar a subir a medida que vayan pasando los días. Lentemente, pero tendría que empezar a subir. Por eso todavía no sentimos ese gran calor. Porque el cuerpo se enfría y arranca uno bien, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es entendible. Es entendible, claro que sí. Bueno, para hoy, ¿qué nos queda? Dígame para hoy. Vamos para hoy. Para hoy vamos a tener cielo despejado con una máxima de 32 grados. Los vientos van a seguir siendo del noreste. Es lo que vamos a tener por varios días. A la mañana temprano normalmente va a arrancar con noroeste y después cambia al noreste. Pero eso es lo que vamos a tener. Y algo de viento que también ayuda a que la sensación térmica sea un poco menor. Bien, perfecto está ahí, Rafa. Hablemos de mañana, por ejemplo. Y mañana ya la mínima va a seguir linda porque va a estar en el orden de los 15 grados. La máxima va a subir entre los 33 y 34. Va a seguir siendo soportable por esto de que vamos a tener un enfriamiento en lo que sería la noche. Entonces vamos a descansar bien y vamos a arrancar bien. Y con cielo despejado a mayormente despejado. Así que días de vacaciones. Estamos trabajando pero son días de vacaciones. Bien, bien. Y la última. ¿Cuándo llegaría el bardo, como dicen los chicos? Y hasta ahora viene pintando para el día domingo a la tarde, noche. Cuando volvés de las sierras te agarra la lluvia, digamos. Sí, digamos que vamos a disfrutar el fin de semana tranquilo. Y el domingo a la tarde, noche, recién ahí, a lo mejor empezaría a llegar el bardo. Pero vamos a tener una semana muy tranquila de lo que sería nubosidad, de viento y temperaturas en suba. Bien, perfecto. Bueno, Rafa, hablando de mitos, vio que hace dos semanas que vengo hablando de mitos que tienen que ver con la realidad, que la sal, que la bolsa de agua para las moscas, que el olor de hinojo cae de piedra, bueno. Me fue volteando todo. Ojo, ojo, que me puede llegar a soltar con algún mito, ¿no? No, no, tengo uno más. No sé si el equipo tiene algún mito con el clima. Yo le hago esta pregunta. En mi caso me tengo que operar, mire, la rodilla. ¿Es cierto que cuando va a llover me va a doler más la rodilla? No, mito. Pero no es tan, no es tan, no es tan mito. Lo que pasa es que cuando va a haber un cambio de tiempo, no es tan solo lluvia. Sino cuando vamos a tener un cambio de tiempo, por ahí cambia de lo seco a húmedo. Sí. Sí. La rodilla, el que haya tenido alguna operación, o algún, o algún, este, ligamento cruzado que no haya quedado muy bien, sí, va a sufrir. Bien. Bueno, no es tan mito, entonces. No es tan mito. 50 y 50. No es tan mito. Es bastante realidad. Siempre los cambios de tiempo. 50 y 50. Esa persona, digamos, lo siente. Escuche. Lo siento yo, propio. Escuche, lo que le voy a preguntar, espero que no le utilice risa. Usted, yo quiero que en su respuesta... Sí. ...me diga sí o no. No quiero que me explique de más. ¿Me entendió? Bien. Es cierto que cuando cae piedra y uno las junta y las guarda, ¿termina siendo un remedio? Para las várices. Ojo, perdón. En el gráfico. Cae granizo junto a las piedritas, la dejo en el congelador y sirve como algo terapéutico. ¿Puede ser? Tengo que responder, no. Bien, gracias. Usted sabe la cantidad de hielo que perdí. No, sabe. Las veces que robó que caiga piedra. Usted sabe, hay vicio. Lo único que pasé fue frío. Bueno. No puedo opinar. Bueno, después nos llamamos a la tarde, Rafa. No hay problema. Bueno, Rafa, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta mañana.